Bueno, doctora Jessy, desde la última vez que vinimos a hacer la entrevista sobre la violencia intrafamiliar, sobre los casos que se han presentado, ¿ha mejorado esta situación en la Unión? Porque uno escucha en la calle, lo interroga a la gente sobre qué se debe hacer, muchas mujeres hablan sobre ese tema, se sienten desprotegidas algunas. En nuestro municipio, ¿cuánto ha cambiado o ha mejorado o ha empeorado esta situación? Agradecida que tú le prestes tanta importancia a este tema, realmente son pocas las autoridades o las personalidades del municipio que se interesan en saber cómo se maneja el tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra la mujer en nuestro municipio. Desafortunadamente, Wilder, en la estadística del año 2016, consideré, dentro del manejo y el estudio que se hizo internamente aquí en Comisaría de Familia, en la entrega del plan de gestión a la Administración Municipal. En el último semestre, sí, la estadística fue baja. Pensé que había servido las campañas que se adelantaron por parte de Comisaría de Familia con el tema de Familias en Acción. Recorrimos gran parte de las veredas de nuestro municipio lanzando una campaña de prevención contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia contra la mujer. Pero te comentaba que en el mes de enero y hasta lo que llevamos de esta fecha, se ha disparado el tema de la violencia intrafamiliar. Las estadísticas son bastante altas y me desconcertó, ¿no? Que de pronto, mientras se adelantaron las campañas, uno trata como de hacer las advertencias legales. Fue escuchado, pero ahorita, en diciembre, parece que la gente sí disfrutó, en enero los carnavales, pero una vez acabaron los carnavales, el tema de violencia intrafamiliar en nuestro municipio, se disparó nuevamente. Y las estadísticas, hasta lo que llevo de fecha en el año 2017, son altas. Bueno, son exactamente los casos que yo he recepcionado aquí por tema de violencia intrafamiliar. Hablamos de un aproximado de 24 o 25 casos de violencia intrafamiliar, donde la mujer, obviamente, es la persona víctima de este tipo de casos. Bueno, ¿qué tipos de violencia son más recurrentes? O sea, que se están dando más en nuestro municipio, según los casos que se han presentado aquí. A ver, siempre en las parejas se presentan agresiones verbales, ¿no? Pero sí pasan y sobrepasan el límite y llegan a las agresiones físicas, ¿no? Sí se presentan en un porcentaje alto las agresiones físicas contra la mujer. Son temas bastante delicados que, como te comentaba, a veces uno se queda corto como autoridad para poder cumplir lo que la ley establece o las competencias que tenemos, ¿no? Como comisaria tengo el deber de proteger, restablecer, garantizar, brindar una atención integral a una mujer víctima de violencia. Desafortunadamente, pues no cuento con un equipo interdisciplinario que me brinde ese apoyo. Debería, pues, tener un trabajador social, un psicólogo, tener también un apoyo asistencial, que tampoco lo tengo en este momento. Pero, sin embargo, al ser mujer y, pues, al sentirme también afectada con todo este tipo de casos, pues despliego todo lo que está en mis manos hasta convirtiéndome en psicóloga. Entonces, a veces hay personas que vienen en estados emocionales que uno tiene como que poner la cara dura y tratar de orientar sin tener de pronto la idoneidad porque no soy psicóloga, soy abogada, pero con la experiencia que he obtenido en estos dos años larguitos, he podido conocer muchos comportamientos y trato de orientarlos, pero hay muchísimas personas que vienen y me piden. O sea, ni siquiera soy yo quien tomo esa medida, sino me solicitan. Necesitan, colabóreme con una orientación psicológica. O sea, yo lo quiero, yo quiero salvar mi hogar o yo quiero a mi compañero, pero él necesita una orientación psicológica. Para aquellas mujeres que llegan por primera vez a denunciar un maltrato físico, un maltrato psicológico, cualquier tipo de maltrato dentro de su hogar, ¿qué les diría? A ver, como mujeres somos también las principales responsables de permitir o no permitir ser víctima de agresiones. Entonces, el llamado hoy no es para que los hombres no vuelvan a cometer estas agresiones. El llamado que hoy hago desde el programa es a las mujeres a no permitir ser víctimas, a denunciar, a no tener ese miedo, a no demostrar, a ser sumisa ante su hogar, sino también valerse, porque lo que yo siempre dije y recuerdo mucho en todas las charlas que dictamos, y es que la mujer es fundamental dentro del hogar, ¿cierto? Lo digo por experiencia. Cuando mi mamá no está en la casa, la casa se siente vacía, ¿no? Entonces, uno llega, no le dan ganas de almorzar, ¿dónde está un objeto? La mamá es la única que sabe. Entonces, todas las mamás decían, sí, es cierto. Y cuando la mamá no está en la casa, todo el mundo la extraña. Pero cuando la mamá está en la casa o la mujer está en la casa, nadie la valora. Entonces, si uno como mujer no se hace valorar, si uno como mujer no reclama los derechos que tiene, o no le da importancia esa labor tan grande dentro de su hogar, entonces de pronto otra persona no lo va a hacer.